Hola, soy Lorena del Castillo y mi personaje en Desde el Más Allá es Claudia. Claudia es la sonidista del CRU, que va a emprender este nuevo proyecto para cazar lo paranormal en esta mansión. Y ella, junto con su novio, son muy juguetones. Ella es una mujer que le gusta la oscuridad, de hecho se viste medio de arquetona o bastante de arquetona. Y la verdad es que fue algo divertidísimo de hacer, yo amo el terror. Y este personaje en particular fue de los primeros que hice en mi carrera y lo disfruté muchísimo.